¡Un, dos, tres, cuatro! Bien, veamos realmente qué es lo que tienes en esa caja, hijo. ¡Claro que sí, señor! ¡Está vacía! ¡Oh, no! ¡Está vacía! ¡Mi serpiente se escapó! ¿Alguien dijo serpientes? ¡Odio a las serpientes! ¡Espera, no se espanten! ¿Cero zombies? ¡Déjate sin libertar! ¡Sin pagar de tu casa! ¡Hasta el amanecer! ¡Tú vas a disfrutar! ¡Haz la tarea! ¡Me estanco otra vez! ¡Es en el escenario donde triunfaré! ¡Porque siempre te haces sentir mal, mamá! ¡Voy a ser una estrella! ¡Ustedes, niños, los quiero aquí ahora! ¡Tengo el cuaderno de la maestra Lobly! ¡Tengo el cuaderno de la maestra Lobly! ¡Lobly, me oigo! ¡No, sube, Cruelviki! ¡Sí, sube, Cruelviki! ¡Están en problemas! ¡Reún en todos los días! ¡Oh, no, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No, no! ¡No, no! ¡Voy a ser una estrella! ¡Salvaré uno en la escuela! ¡No pasará! ¡Voy a ser una estrella! ¡Gente del terrible! ¡No sé por qué abusar! ¡Voy a ser una estrella! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!